en las internas abiertas y obligatorias del 14 de agosto pasado. Bien, mientras nosotros, claro, vemos los festejos de los seguidores de la fórmula Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudoud, estaremos, por supuesto, dando el resultado en instantes también de cómo le ha ido a los segundos y terceros en las elecciones provinciales. Histórica la elección del día de hoy por muchos motivos. Entre otros, la diferencia entre Cristina Fernández y su seguidor, en este caso, Hermes Wiener.